El de Milardaco y Carito, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en TikTok, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation, no se olviden de usar nuestro código Epic Games, el cual es Milardaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite, los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores, síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a Milardaco. Bueno, hola, hola a todos, me presento, yo soy Milardaco, soy colombiano, tengo 30 años. ¿Los juegos de Play se van a PC? ¡No! ¿Cómo así? Síganos en TikTok también a Orocloco, por favor. Señor Dades, ¿cómo así? ¿Miller ya vio que los juegos de Play se van a PC? No, no sabía. Bueno, me presento, yo soy Milardaco, soy colombiano, tengo 30 años y junto con mi esposa Carito, que la pueden ver ahí atrás trabajando arduamente. Llamamos este... Llamamos este mi canal y el suyo de videojuegos. Y nada, que hoy es un stream diferente, raro, extraño, a solicitud de Carito, que tuvo una muy genial migranera. A solicitud de Carito y de Oro. Como siempre, dice. De Carito y de Doro. Y de Oro, bueno, también. Queremos compartirles a todos ustedes, tanto los que nos están acompañando en estos momentos, a Doro, que por ahí lo veo que es como una especie de link, pero oscuro. Un link dark. Mientras que Doro Clock... ¿No? ¿Cómo así? Doro Clock tiene dos links, uno oscuro y uno clarito. Qué bonito. Sí, es el de Trovo y es el de Twitch. El de Trovo y el de Twitch. Y Dades, pues siempre con sus Samus Aran. Muy bonita es la Samus. Y por lo que vemos, Carito Gamer también tiene una Samus. Bueno. Entonces. Carito Gamer. Entonces, ¿qué viene a colación? Porque Carito Gamer se llama Carito Gamer si no es Gamer. ¿Cómo? Carito, acaban de decir que tú no eres Gamer. Carito no es Gamer. Bueno. Al contrario, ella es muy Gamer, tanto que vio mucha sangre en el Mortal Kombat cuando era niña. La Stiger dice cierto, es Carito. Es Carito, pero es Gamer. Solamente que... Bromillo, tú eres el que hace stream en Carito Gamer. Yo podría hacer stream en Carito Gamer, pero ella también ha hecho sus stream en Carito Gamer. Sino que ahorita le estoy apoyando y le estoy ayudando para que Carito Gamer logre el nivel 3 en Trovo, así como Milerdaco lo logró en algún momento. Entonces, por eso estamos ahí. Entonces, bueno, señor Daes, ahí te cuento, tú que eres un chico muy estudioso y muy aplicado, muy filosófico y que le gusta mucho de las lecturas. Entonces, hoy tenemos una temática en este canal. Lo puse en Just Chatting, tanto en Trovo como en Twitch. Entro, no hay Just Chatting, así que me tocó poner podcast. Aquí, pues sí hay Just Chatting. Yo no soy estudioso y sí hay que XD. Yo no soy estudioso, así que XD. Bueno, ahí Carita se le iluminó, que de pronto puede hacer, montar sus podcasts ahí dentro. Sí, podcast, así como lo oyen, charlas. Bueno, hoy vamos a hablar y a mostrarles una de las herramientas con las cuales todos nosotros podemos iniciar. O sea, no aprender de sopetón para estrellarnos con este tema de la programación, sino ir iniciando, ir entendiendo como la lógica, como las funciones, como es que se maneja, como poder nosotros conversar con nuestras PCs, con nuestras computadoras, con nuestros dispositivos móviles, etc. Entonces, iniciamos primeramente. Les voy a mostrar un videito. Así que aquí vamos al YouTubes, vamos al YouTubes, vamos a hacer como una especie de reaccionando. Vamos a ver a un chico que usa esta herramienta llamada Scratch. Entonces, niño, música, Scratch. A ver si lo encuentro. Dastiger dice Miller, ¿por qué tiene activado modo incógnito? Modo incógnito. Eh, para que no me doxeen. Por eso lo puse en modo incógnito. Dice habla. Dice habla. Exacto. Entonces, niño, programación, Scratch. A ver. Dice habla un poco. Dice habla un poco. Dice, dice Doro Clock. Doro Clock dice en Discord. Bueno, lo que es de control. Taca, taca. Bueno, yo había visto un video. No sé si lo quitaron. Pero. Mira. A ver. Niño. Hola, Nano. Hola, Nano. Uy, llegó el Nano. Ah, míralo, míralo, míralo. Aquí estemos al chico. Está. Es un chico que. Que. Ah, bueno. Perdón. Qué pena, Nano. Ahí te cuento. Este es un streaming diferente. Un poco. Un tanto extraño. Un tanto diferente. Que. Vamos. Por lo que. Estamos viendo niños. Qué suerte. Estamos viendo niños. Qué suerte. Dice Dades. A solicitud de Carito. Y una muy buena idea. Y también Doro dijo. Oh, sí. Chévere. Hagámoslo. Vamos a tener sesiones. Pueden ser los viernes. Ya ahí vamos viendo. Si ustedes gustan. De. A aprender a programar. De una forma divertida. Dinámica. Y que nos ayude a todos. A. Ya sea. Para conocimiento. Para ese futuro que les espera. Que va a ser. Un futuro reinado. Por las máquinas. Para que Skynet. No llegue. Y los. Fulmine a todos. Sin saber. Cómo derrotarla. Entonces. Aquí tenemos. Pues. Inicialmente. Vamos a ver un videito. Vamos a reaccionar. A este chico. Dice Miller. No me engaña. Usted quiere que doxemos a alguien. También. Para que hackeen a alguien. Y doxemos a alguien. Doro. Tampoco hay que ir. Dice. Yo la meto al agua. Ahí se le cotuciona. ¿Cómo? Señor. Nano. Yo soy bueno en programación. Opa. Ojita. Tenemos aquí a un duro en programación. Yo si decía. De pronto Nano. Como conoce todo el tema de computadoras. De música. De remix. De DJs. Y cosas así. Muy posiblemente ha hecho cositas así. Con programación. Y sea bueno. Entonces. Este espacio también es para. No solamente que ustedes puedan conocer. A herramientas. Y yo explicarles de pronto. Lo poco. O lo mucho. No sé. Lo que puedan ustedes decir. De lo que conozco de programación. En mi carrera. Yo también soy bueno. Un día abre Excel. Ah. Mira. También es bueno. Abrir Excel un día. Entonces. Que sepan. Yo también en algún momento abrí Excel. Con. Un. La Stiger dice abre. Programa en Java. Dice. Exacto. Y pude meter en campos. Información. Y que sepan. Eso ayudó bastante. A una empresa. Que estaba. Trabajando en ese momento. Botrix dice arroba. Porque. Anteriormente. Las personas. Manualmente. Tenían que abrir ese Excel. Y modificarlo. Con ese software. Solo era darle un clic. Y el mismo programa. Abría el Excel. Lo modificaba. Y lo entregaba. Como ellos necesitaban. Y ahorrando mucho tiempo. Por temas de automatización. Entonces. Bueno. Vamos a empezar. Con este video. No sé si se está escuchando. O lo tengo muteado. A ver. ¿Por qué? Porque no se escucha. Este niño está. Está callado. A ver si es que yo tengo acá. El volumen bajo del. Aja. Efectivo. Ander. Lo tenía bajito. Aquí en el Chrome. Pero ya. Listo. Vamos a darle nuevamente. Puchemos la play. High Definition. Y bueno. Primero. Vamos a ver. Lo que hace. Lo que nos dice. Este chico. Dependiendo a ello. Vamos a reaccionar. Vamos a dar. Todos nuestros. Dije. Miller. Todos somos programadores. Y abrimos Excel. Todos son programadores. Y abren Excel. Correcto. Realmente. Eh. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Yo a sus edades. Jamás. Llegué a tocar un computador. O bueno. Los dispositivos que actualmente. A las edades de los 10 o 9 años. 11. No tienen 9. Bueno. Pero a esas edades. Muy poco lo que yo sabía de computadores. Y que ellos no tienen 9 años. Si lo creemos Miller. Usted está muy viejo. Estoy muy viejo. Correcto. Entonces. Se podría decir que ustedes son los jóvenes. Que conocen. Más de la tecnología. Que nosotros en nuestras épocas. Familiar y ciberse. Exacto. Bueno. Arranquemos con el video. Aquí nos quedamos charlando todos. Teto. Tengo dos pasiones. Una. El fútbol. Soy mega fan. A ver si lo adivináis de qué equipo. Por supuesto. Soy mega fan del Real Madrid. Real Madrid. También soy portero. En el equipo de fútbol sala de Villanubla. La otra pasión es. Soy mega fan de respirar. Los ordenadores. Los videojuegos. Y la programación. Mira. Ordenadores, videojuegos y programación. Eso es lo que tengo hablado hoy. A la hora de jugar. A los niños nos vuelve locos. La Wii, la PSP, la Nintendo. Siempre intentamos ganarnos unas partidas extras. Acabando antes los deberes. Ordenando nuestra habitación. Lo que sea por pasar al siguiente nivel o superar nuestra puntuación anterior. Un día pensé. ¿Y si en vez de solo jugar a esos juegos pudiera crear mis propias pantallas, seres y malos, golpes y piruetas, vidas extras? ¿Imposible? No, no. Un niño de mi edad puede hacerlo. Mientras las nuevas tecnologías están por todas partes y los mayores las utilizáis para cosas de mayores. A ver. Ordenadores a bordo de los coches. Aunque mis padres a veces se siguen perdiendo. Móviles. Consultar el correo. Mandar mensajes. Comprar. Navegar por internet. Los niños las utilizamos para jugar. Que para eso somos niños y es lo que más nos gusta. Pero todos sabemos que a nosotros los niños se nos da mucho mejor, ¿cómo decirlo? Esos aparatos del demonio que a muchos mayores. No se vale el tiene cinco años y yo no entonces no es de mi edad y no puedo como él dijo. A presentar con ellos. A ver qué hay aquí. O a estropearlos. Ya que luego están los padres para arreglarlo todo. Esta curiosidad que tenemos los niños me ayudó a hacer creados en mis propios juegos. Me di cuenta de que podía aprender jugando y jugar aprendiendo. Podía experimentar, crear, compartir, entender y razonar cómo están hechas las cosas para luego utilizarlo con lo que estábamos estudiando. Y resulta que todo eso que yo estaba aprendiendo es lo que los mayores llaman informática creativa. Una vez me dijeron que programar es como una obra de teatro. Tenemos nuestro escenario donde están nuestros actores que actuarán entre sí según les digamos. Podemos displazarnos para conseguir animaciones o añadir imágenes, sonidos, etc. Tiene muy buena pinta, pero un niño solo en su habitación programando no es muy social, que digamos. Pero es que es mucho más. Es una comunidad pública y abierta a nivel mundial a la que podemos pertenecer y donde podemos publicar nuestros programas o descargarnos programas ya hechos para jugar con ellos, ver cómo los han hecho, modificarlos o mejorarlos. Y es que actualmente en esta comunidad hay más de 10.000 programas compartidos. De ahí ya pertenecemos niños, no tan niños y profesores de colegios, institutos y universidades. Cada vez me iba apasionando más. Hice nuevos amigos con los que compartía creaciones. Y fui pensando que si se les enseñaba a los niños del cole, ellos también podrían disfrutar como yo lo hacía. Además, programar también me ayudaba para aprender de una forma más divertida lo que estábamos dando en el cole. Así que lo tuve claro. El año pasado, cuando estábamos dando los huesos del cuerpo humano en clase, se me ocurrió hacer un juego de preguntas y respuestas, que es este. Os voy a enseñar este juego que hice sobre los huesos del cuerpo humano para mi colegio cuando lo estábamos dando el año pasado. Espera, si veo a alguien convulsionando, me pongo a convulsionar hoy. El cuerpo humano te pregunta dónde están sus huesos. Le damos a la bandera verde, lo ponemos en pantalla grande para que se vea mejor. Y te dice, ¿dónde está la mandíbula? Tú tienes que responder con el número correcto. Si es el 10, el 11, el 1, el 2, el 3. La pandemia, ¿no? Pues respondes con el 10, que es el correcto, y te dice, pero si respondes mal, te dice, los sonidos los he grabado yo y los he añadido al juego también. Y he hecho que haya aciertos y fallos, que aquí ponga los números de los aciertos y de los fallos, para así poder hacer competiciones con mis amigos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero desactivaron algo que se usaba mucho en juegos para poder activarlo. Que tú sabes. Me divertí tanto programándolo y me ayudaba tanto para aprendérmelo que se lo dije a mi profesora y le pedí si podíamos verlo en clase, que quería mostrárselo a todos. Y así fue. Organizamos un día en el que yo les enseñaba esos proyectos y más a mis compañeros del curso. Y les enseñé que ellos también podían hacerlo al igual que lo había hecho yo. Como no podía ser de otra forma, les encantó. Les gustó tanto a niños y a profesores que este año hemos fundado el club de programación El Páramo de Villanubla, donde ya somos 26 niños los que disfrutamos y programamos programas individualmente o en equipo. Ahora estoy preparando este juego sobre el espacio. Os voy a enseñar este juego que he hecho sobre los planetas del Sistema Solar con el sensor de vídeo en el que tú tienes que dar con la cabeza a los planetas para que no caiga en el mar. Lo ponemos en pantalla grande, he puesto fallos y aciertos. Y aquí está el mar. Van cayendo los planetas y tú te apuntas hacia la cámara, te mueves y les vas dando. Cuando les das, se cambia el planeta por su nombre y lo dice. Y se suma un acierto, pero cuando no les das, cuando no les das, suena el sonido del agua y se suma un fallo. Qué bonito. Bueno, creo que ya habéis visto cómo funciona. Está bonita, ¿no? Tremendo programa. ¿A qué es muy chulo? Pues lo he hecho yo. Y eso me mola más. Además, se lo voy a pasar a los niños de 5 años de mi cole que están haciendo un programa sobre los planetas del Sistema Solar. Y seguro que con él se los aprenden todos. Y eso me hace sentir más feliz. Dice... Porque sé que mis juegos sirven para más cosas que para divertirme a mi solo. Pero no es la primera vez que hago algo para los que queden en mi colegio. Como mis padres veían que me gustaba tanto y me iba tan bien con los estudios, cuando cumplí los 7 años me regalaron una cosa que, cuando la vi, dije... ¿Qué es esto? ¿Unos cables? Y me dijeron, con esos cables vas a poder hacer magia. Y tenían razón. Yo te voy a demostrar hoy. Se trataba de una placa llamada Makey Makey, que al conectarla con un cable al ordenador, podías ir pinchando más cables a cosas tan originales como gominolas, plastilina, gutas, adapto de lápiz, agua o... Tan solo tocándolos, al tener que funcionar las programas, el juego de forma mágica. Ojo, Nano dice que el mejor lenguaje de programación es C-Chart. Así que se le dije a Marga, la profesora de niños de 4 años de mi cole, y me pidió si tenía algún punto de competencia sobre la música. Sí, bien, muy bueno. C-Chart. Uy, se pronuncia C-Chart, perdón. C-Chart. Mientras yo tenía que hacer los programas necesarios para que esos instrumentos cobraran vida y sonaran de verdad. Así que se lo dije a Juan G, un amigo mío, y entre los dos nos pusimos manos a la obra Nos parecía un proyecto muy interesante, pero era un reto muy difícil Porque teníamos que hacer que niños muy pequeños nos escucharan a nosotros ¡Otros niños! Cuando lo tuvimos todo preparado, juntamos a todos los peques del ciclo de infantil Y les enseñamos cómo sus instrumentos sonaban de verdad Incluso les enseñamos que ellos también tenían música en su interior Fue alucinante, los pequeños se portaron genial Les fuimos organizando en turnos para que todos pudieran tocar sus instrumentos De verdad, nos miraban como si fuéramos magos que, con unos simples cables y un ordenador Habíamos dejado boquiabiertos a pequeños y mayores Bueno, ¿queréis ver cómo lo hicimos? ¡Vaya dato perturbador! Hoy he traído aquí algunos de esos instrumentos que, por cierto Vaya dato alucinante Por dejármelos para enseñaros un poco de esa magia y lo que cualquier niño podría hacer Con un poco de imaginación, unos cables y un ordenador Imaginación, cables y ordenador Para tocar este super piano hecho por niños de 4 años, tengo que quitarme los zapatos Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe A ver si os suena esta canción A ver la canción Doro Plock Dice, no tengo ordenador, tengo laptop, no tengo cables, uso laptop con carga y no tengo imaginación Dastiger dice, bueno, también depende del sistema de programación que se use Doro Plock No tengo ordenador, tengo laptop, no tengo cables, uso laptop con carga y no tengo imaginación Doro Plock dice, bueno, es difícil Todos tenemos imaginación Y más tú, Doro Plock, eres super imaginativo Y ahora os voy a enseñar como el agua puede hacer más sonidos que el que hace cuando sale del grifo Esta canción se la voy a dedicar a mi abuela que para la próxima semana va a ser su cumple Dice, Venosegullo 2 más 2 son 22 2 más 2 son 22 Nano-Bajo DJ 123 Dice, se puede usar un arduino para hacer cosas físicas tales como encender una pantalla pequeña Tremendo, miren lo que dice Nano Se puede usar un arduino para hacer cosas físicas tales como encender una pantalla pequeña Genial Y ahora vamos a ver a qué suenan A ver vosotros cuatro, dale que están muy cerca Que sepas yo en algún momento en mi carrera de ingeniería de sistemas Tuve que hacer un control de temperaturas con el arduino Entonces tenía un sistema que medía la temperatura y lanzaba una alarma si se incrementaba Y eso prácticamente se usa bastante en lo que son los conjuntos residenciales En donde todos y cada uno deben cuidar a todos los vecinos Con uno de estos dispositivos que pintan cuando hay mucho gas o mucha temperatura El nano-truco, sí señores La estijer dice, cierto, pero todos estamos de acuerdo que Dunn corre hasta en un test de embarazo Anda, tú suenas a un güiro Y tú unos platillos Aún no suenas Y suenas a un tambor Y tú a ver a qué instrumentos suenas Doro-Clock Uy, sí, se nos ha colado un caballo Espero que os haya gustado todo lo que os he contado ¿Veis cómo nos engañaba? Imaginas, creas y compartes Y todo con unos cables, un poco de imaginación Y un ordenador ¡Animaos, chicos y chicas! Dejad de ser solo jugadores de juegos y convertiros en creadores de historias, juegos, programas, proyectos musicales No hay límite Solo el de nuestra imaginación Pero no os quedéis ahí Enseñárselo al mundo Mandadlo a la web para que lo vea Para que cada vez seamos más los que disfrutemos no solo jugando Sino también sabiendo que nosotros, los niños, también podemos decidir cómo queremos que estén hechas las cosas Y a vosotros, los padres, os pido, por favor, que montéis talleres de programación en los colegios Para que ningún niño se quede sin aprender todo esto Es importante para vuestros hijos Y no olvidéis nunca y creer siempre que no hay nada imposible Todo depende de nuestro esfuerzo y ganas de superarnos Y aunque seamos muy pequeños, también tenemos muchas cosas que enseñar a los demás Muchas gracias por nuestra atención Hasta pronto Pues ahí tienes el retoro O sea, no solamente es que tú sepas de lo nuevo de la tecnología Sino que también puedas emprender y enseñar a tus padres Él le dice celular Él le dice celular Ok, pues cuéntale No, mira, esto es un celular pero también hace otras cosas Y bueno, ese fue el video ¿Qué tal les pareció? Ahora sí, escucho sus comentarios Les gustaría de pronto a cada uno de ustedes Estar de pronto en frente de un púlpito de mucha gente Y poderles No, era un niño que estaba hablando de programación Bueno, un escenario en donde hay mucha gente Te está poniendo cuidado a ti Y bueno, sacar ese No sé si de pronto ya lo han experimentado En sus estudios, en sus colegios El estar frente a los mismos estudiantes Sus mismos compañeritos Ahí les cuento Yo cuando me tocaba estar enfrente Exponiendo algo, algún tema Me corría un nervio ahí en todo el cuerpo Y me trabajaba bastante Me quedaba bloqueado La verdad ahí la profesora pensaba que es que yo no había estudiado Pero realmente era un miedo a poder hablar A poder hablar Poco a poco ya fue quitándome ese miedo Yo después entré al tema del coro estudiantil Bueno, a tocar algún instrumento En ese momento empecé Empecé a tocar guitarra Y ya se me fue quitando un poco ese miedo Ese nerviosismo Que digamos lo culminé Presentándome ante todos Padres y alumnos En el grado En el grado de ya De 11 grados aquí en Colombia Entonces Es chévere De pronto Poder estar al frente de mucha gente Que te ponga cuidado Entonces Que ustedes de pronto puedan ser Unos voceros de sus áreas Esta es una de ellas Que yo les quiero aquí mostrar Bueno, entonces estamos en Google Estamos en Google Vamos a escribir Bueno, Nano Cuéntanos tu felicidad ¿Por qué estás feliz al fin? Bueno Vamos a escribir Scratch Online Modo incógnito Modo incógnito Para que no me boxeen Por favor Vamos a poner en Google Scratch Online Scratch Online Si pueden también Buscar videos relacionados Con el tema de Scratch Que es Scratch Aquí lo vamos a ver Rápidamente Ya que estamos en ¡Ay Señor Jesucristo! Pero ¿Por qué? ¿Qué es eso? Vamos a ver el video De lo que nos muestra La página de Scratch Meet.edu Recuerden Si tienen algo que comentar Acerca del video Que acabamos de ver No duden en comentarlo En decirlo En qué les pareció Si les gustaría Y les gustaría De pronto aprender Todo lo que hizo ese niño Poder hacerlos Ustedes mismos Inclusive mejorar Hacer algo mucho mejor Más dinámico Más divertido Más Mi comentario Es que me gustaría Hacer un piano ¿Te gustaría hacer un piano? Súper Podría ser un gran reto Yo ya lo hice Para celular Se puede Se puede No Bueno Saliste de la friendzone Pero bueno Ahorita estamos aprendiendo Programación Ya después habrá tiempo Para ello Vamos a ver el video Que está Inicialmente En Scratch Quiero hacer un piano Yo quiero convertirme En un piano Ah ok Doroclon Ok Dice Dice Carito Y es muy cierto El amor No te da de comer Tienes que mirar Otras cosas Que te puedan dar de comer Y más adelante Si pensar en ello Rino Bienvenido Bienvenido Épicamente Rino Rino está un poco De pronto Perdido No sé ¿Sabes de qué Estamos hablando? Acabamos de ver Un video El xd volador Por comestible Bueno sí Vamos a A redirigir Nuestra atención Por favor A este programa Llamado Scratch Lo pueden buscar En google Scratch online Es una herramienta De software Gratuito Online Que Está Que enseña A los chicos A los más peques A programar Las bases De la programación Interesante No tengo ni la menor idea Pero interesante Interesante Dice Rino Ok Rino Estamos aquí En una clase De programación Para Dummies Para iniciantes En este ámbito Aunque sabemos Nano DJ No es iniciante Él ya Ha conocido Este tema Así que También Está La puerta abierta Para que Nano Nos instruya Si quiere Conectarse Aquí al chat De Hablemos En Discord Y contar Sus experiencias En el desarrollo De la programación Bienvenidas Vamos a ver Este videito Opa Se me bugueó Ah no Ahí va el girapá Dice yo aprendo a golpes Así que voy a comenzar En Google Acces Claro De Bion Bajo Bion Bajo Bajo Más 1 9 8 3 Dice J Y yo aquí Lirando a los plegollos Aprendiendo esto Y yo con un juego De sellar Nano Bajo Bajo Desarrollo de videojuegos El inclusive Ha estado desarrollando Un juego El cual todos Estamos esperando La fecha de lanzamiento Entonces Bienvenidos también Si Reno quiere Entrar acá al Discord En Hablemos Y contar sus experiencias En el desarrollo De videojuegos Bienvenido Bueno ahí vimos Un abre bocas De más o menos Lo que engoloba Lo que es Scratch Como les digo Es un software gratuito Ligero Online Lo pueden usar En sus computadores Lo podría hacer Lo podría hacer Inclusive Doro Clock Yo te diría Intenta Ver este mundo Aprender un poco Y Experimenta Y logra De pronto Hacer tu propio juego De X de Volador Y compártelo Con todos nosotros O No sé Puedes hacer Una página web Que hable sobre El X de Volador Y Compartirlo Bueno Crea historias Juegos y animaciones Comparte con gente De todo el mundo Entonces aquí le puedo decir Empezar a crear Empezar a crear Y Aquí vemos como dice Creando proyecto Y ya de entrada Nos aparece un tuto Pues no sé Yo voy a seguir la idea De mi amigo ¿Qué? ¿Cuál amigo? ¿De qué hablas? A ver ¿Qué pasó aquí? Doro Clock Dice Como Singado Voy a volver a colocarlo Exacto Exacto Haz tu juego de X de Volador Pues no sé Yo voy a seguir la idea Un amigo ¿Cuál es tu amigo? No lo sé ¿Cuál es la idea? No lo sé Pero bueno Voy a volver a colocar ¿Vale? Abrimos una nueva pestaña S C R A T C H Online Scratch Online S De Sapo C De Casa R De Ratón A De Avión T De Tomate C De Casa H De Hijo Online Scratch Online Con S Ya ustedes ingresan Ahí Inclusive tiene varios idiomas Español España Español Latinoamericano Nosotros que la mayoría Somos de Latinoamérica Por ahora los españoles Están haciendo la mi misión Nosotros estamos en estos momentos Tardecito noche Como ya alistándonos para mimir Pero aún podemos aprender cositas Al finalizar el día Entonces vamos a ver este tuto Este video De qué es lo que nos depara El Scratch Online En Scratch Puedes crear tus propias historias Juegos Y animaciones Vamos a empezar con un bloque Mover Puedes hacer clic en el bloque Para ejecutarlo Hay muchos otros bloques Para escoger Échale un vistazo A las diferentes categorías Vamos a la categoría sonidos Y arrastramos un bloque Tocar sonido hasta que termine Voy a juntarlo después de nuestro bloque mover Cuando queremos que estos bloques se ejecuten Añade un bloque de eventos al principio Para iniciar el código Yo añadiré bloque Al hacer clic en bandera verde Puedes reorganizar o eliminar estos bloques En cualquier momento ¿Quieres añadir otro personaje a tu proyecto? Haz clic en el botón Elige un objeto Ahora ya puedes programar este objeto Para que haga lo que tú quieras ¿Qué vas a crear? Elige un objeto Y ponte con ello Ok, se terminó Se terminó Y ahí con eso Ya nos deja A nuestra Digámoslo así A nuestro A nuestra prueba A nuestra imaginación A nuestro Espíritu de cacharreo Cómo se maneja Este software llamado Scratch Por ahora Lo que vemos Es que tenemos un sprite Que es como una imagen De un gatito La cual la podemos mover De izquierda a derecha En el lugar que podamos hacerlo Como vimos en el tutorial Nos decían Ponga el de movimiento Miren que están divididos En diferentes categorías Movimiento, apariencia, sonido, eventos, control, sensores, operadores, variables Mis bloques Bajo más que uno Nueve ocho tres Dice Yo tengo una Vas a Google Pones la página Ves el video Cierras la página Abres otra Buscas Buscas un tutorial Y listo Correcto Eso es Tal cual Tú quieres aprender Tú te metes Investigas Buscas Y ejecutas Vas adquiriendo conocimiento Y a medida que tú vas haciendo las cosas En tu cerebro se van guardando Esas cosas que vas haciendo Y en un futuro Tú dices Te afrontas a un problema No sé Te mandan a hacer alguna actividad O algún trabajo En el colegio O en tu trabajo O en la vida Y recuerdas Todo eso que aprendiste en el pasado Y dices Esto lo puedo solucionar O esto lo puedo resolver De esta forma que aprendí Hace mucho tiempo Entonces de esa forma Podemos hacer uso De la programa Sound Entonces por ejemplo Aquí lo que estamos diciendo es Vamos a manipular este objeto Llamado sprite Que le ponemos Podemos poner cualquier nombre Inclusive le podemos poner Gaturro Cierto Le vamos a poner un nombre Llamado Gaturro Este objeto Que vemos Visualmente Que es un gato Le vamos a llamar Gaturro Y le vamos a poner Que se mueva Aquí en pasos Uno le puede cambiar Puede ser 10 pasos Pueden ser 20 Pueden ser 50 pasos Pueden ser un paso Ahí van viendo Cual les sirve Vamos a dejar 20 A ver que pasa con 20 Y podemos tener Más cosas de movimiento Cierto Pueden ser menos un paso 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 Vamos a ver Es una prueba O sea Realmente acá nos dejan A nuestra A nuestra Y si le damos doble clic Vemos como el gato Menos un paso Está haciendo el baile De Michael Jackson Mírelo Se está escapando Por la pantalla Adiós gatito Bueno ahí vemos Que el menos un paso Si funciona Inclusive Podríamos hacer Menos 20 pasos Y efectivamente Vamos a hacer Ahora Con esa indicación Que nos acaba De lanzar Doro Clock Que tiene O sea yo lo he dicho Doro Clock Tiene mucha imaginación Ahí en el tutorial Vimos que pusieron Un 10 Pero Él dijo Y si le ponemos Un menos Que pasa Pues miren El gato ahora Está bailando Michael Jackson Echando para atrás Que bonito no Con doble clic Podemos ejecutar Estas actividades Tenemos movimientos Tenemos apariencia Podemos decir Que el gato Una vez Ejecute su movimiento Hacia atrás Diga algo Y como estamos diciendo Que va a bailar Michael Jackson Vamos a decir Que diga Au ¿Cierto? Con un signo De interrogación Diraña Que diga Aña No Aña No porque el aña Va hacia adelante Y va con una Un este Pero mira Au Ahí está El gato diciendo Au Aparece un globito Que dura dos segundos Y se va Podemos incluirle Un sonido A este gato Entonces podemos decirle Que Inicie un sonido Que sea Inclusive podemos grabar Nuestro propio sonido Bueno Ojo Le permitimos usar Nuestro micrófono Y ahí si ven Ya se está viendo Como se está Capturando el sonido De mi micrófono Ok Vamos a grabar A ver Tilo A ver si lo Lo escucha El programa No Muy triste Creo que no No agarra tu sonido No F Pero bueno Vamos a hacer El Característico De Michael De Michael Jackson A ver Vamos a grabar Au Y lo paramos Lo podemos reproducir Para ver Que tal Suena Lo podemos Acortar Decimos solamente Esta parte De acá Con la papaya Y guardamos Ahí ya tenemos El sonido Y le podemos Decir Ahora en el código Que no solamente Está Meow Sino Está el que grabamos Que podemos Volver a sonidos Y le podemos Poner un nombre A este sonido Que se llama Recording 1 O sea Grabación número 1 Le podemos poner Aullido Michael Jackson O sea MJ Cierto Aullido Michael Jackson Ahí lo guardamos Vamos al código Y en Meow Vamos a encontrar El aullido MJ Le vamos a colocar Le vamos a dar Doble clic Y Dice Mary Llame Opa No sonó ¿Qué pasó? No lo sé Será que me toca Bueno Este tema De los eventos Eventos Al presionar La banderita Va a ejecutar Este software Dice MJ Igual Amerijame Pero no No suena ¿Por qué? ¿Será que tengo Que incluirle Algo más? De pronto Un tema De volumen ¿Será? O ¿Será que yo Le tengo acá Bajo el volumen Del No Pero acá vimos Que sí Este es Meow Y este Ahí suena Entonces ¿Por qué no? Más fuerte Dice Más fuerte Ahí está Pero En el código Lo incrementamos Y le damos Ah Ya, ya Ya sé por qué Listo Ojo Ojo Porque esto Esto pasa bastante En las carreras De programación Que uno De pronto Piensa Que todo Todo va A ejecutarse De una O sea Que esto es Una carrera En que todas Las cosas Que uno Va Realizando Todos van A ir Corriendo Al mismo Tiempo Y se van A ejecutar No Para eso Son temas De bloque ¿Cierto? Primero Primero presionas La banderita Luego se va A mover 20 pasos Hacia atrás Luego va A escribir O sea Va a salir El globito Que va a decir Au Y va a durar Durante Dos segundos O sea Va a quedar Dos segundos Ahí Y luego Inicia el sonido Au Entonces Para arreglar Esto Podemos decirle Primero el sonido Y luego que diga Au Yo seré El globito Au ¿Cierto? Entonces aquí Ya le podemos Dar Expansión Vemos el gato En todo su esplendor Le damos A la banderita Ahí Le damos A la banderita Ahí Correcto Las veces Que uno quiera Ahí ya Con la banderita Se puede Realizar Este movimiento Del gato Sin embargo No solamente Está la banderita Hay bastantes Eventos Como por ejemplo Yo podría decir Que en vez De la banderita Bueno Esto me tocaría Eliminar Lo que Listo Podemos decir Que al presionar La tecla Espacio ¿Cierto? Puede ser flecha Arriba Puede ser flecha A la izquierda Inclusive esto Sirve mucho Para hacer videojuegos Porque ustedes Pueden controlar Controlar El personaje Con AWSD Que cuando Presione D por ejemplo Se mueva Tanto a la derecha Que por Presionar A Tanto a la izquierda ¿Si? Pueden hacer Todo ese tipo De controles Entonces yo Cuando presione La tecla Espacio ¿Si ves? Sin necesidad De hacer la banderita Que si yo le doy A la banderita No va a pasar nada Porque ya quitamos Que haga eso Con la banderita Hay diferentes eventos Miren Al presionar Al presionar Al presionar Al hacer click En este objeto Cuando el fondo Cambie Cuando el volumen Del sonido Al recibir Tal mensaje Al enviar O sea Hay una cantidad Enorme De opciones Que ustedes Pueden manipular Probar Revisar Buscar en tutoriales En youtube En internet Que puedo hacer Inclusive Yo podría decir Que cuando presione La tecla Espacio Repita Esto Por Cinco veces O sea Que haga Cinco veces Ahí lo tenemos Vamos a A presionar La tecla Espacio Y vea que solo La presiono Una vez Y él lo va a hacer Cinco veces Tres Cuatro Cinco Y ahí termina Eso En programación Digamos que ya En lenguajes Mucho más Estructurados Y más Relacionados Con el ámbito Empresarial O el ámbito De Del mundo real Se le llamaría Un ciclo Estos ciclos Pueden ser Wild Force Pero bueno Por ahora No vamos a entrar En esos temas Más adelante Muy posiblemente Lo hagamos Entonces ahí Tenemos al gato Bailarín Que baila Michael Jackson Podemos Inclusive En temas De apariencia Bueno acá dice Cambiar disfraz Siguiente disfraz Es decir Podemos Cambiarle El disfraz Al muñequito Aquí obviamente Tenemos que agregar Más disfraz Tenemos Ya vimos que tenemos Gato Pero podemos agregar Por ejemplo Inclusive voy a buscar Si hay algo Michael No hay Michael Jackson Pero hay un micrófono Metamos un micrófono ¿Por qué no? Ahí hay un micrófono Cierto Lo que no estoy seguro Bueno Inclusive se le podría Incluir este micrófono Ah bueno Ojo Doro Clock Dice no No Este micrófono Va a ser otro objeto Que se llama micrófono Y como es otro objeto Va a tener otro código O sea podemos hacer Otro código En este micrófono Gracias tremenda donación De este e-safe Pero Por lo que acabo de observar En el tema de disfraces Acá hay una pestaña llamada disfraces Si se fijan El gato Tiene dos Tiene dos Posiciones Es decir podemos hacer Que el gato Efectivamente baile Así que le vamos a decir Siguiente disfraz Y va a modular Entre esos dos Entre esos dos disfraces Que tiene o sea esos dos movimientos Vamos a verificarlo Si efectivamente Nuestro gato bailarín Va a No solamente a desplazarse Así como un objeto quieto Si no se va a mover Se cambió Volvió a cambiar Volvió a cambiar Volvió a cambiar ¿Qué tal? Super ¿no? Super super este tema Muy Muy intuitivo Divertido Aquí digamos que Yo poco Al tema del scratch Pero se ve que Por los nombres Que tiene cada una De las De estos objetos Se puede ir Uno armando Un Inclusive podría Funcionar para temas De miniseries Podría ser Que este es un personaje Llamado el gato Que le gusta mucho bailar Ahora como hacemos Que no sea un pinche gato Ok Que no sea un pinche gato Podemos agregar Nuevas Nuevos objetos Entonces Vamos a ver ¿Qué otros animales hay? Hay Un Murciélago Hay un gato volando Hay un cangrejo Hay un pollito Hay un dinosaurio Uy Este dinosaurio Está bonito Inclusive Podríamos hacer Una animación Bonita Con estas Con este tema Del dinosaurio Hay perritos ¿Cierto? Vamos a ver Como es el cambio De un gato A un perro Entonces Aquí le agregamos El perro Que podemos agregarle El perro En varias posiciones Porque aquí Si se fijan Está Este perro Con este Movimiento Podrías crear Tu propio XD Boleador ¿Cómo lo haces? Mira Fácilmente Podemos inclusive Modificar el gato O mirar Si hay Bueno Vamos a ver Si hay XD No hay XD Pero si tú quieres Un XD Podrías crear Tu propio XD Estando aquí Modificando Este Este disfraz O es más Vamos a duplicarlo ¿Cierto? Vamos a duplicar El disfraz Y le vamos a llamar XD Sería raro Que hubiera un XD XD Podría estar Le quitamos La cabecita Al Al gato Y encima De la cabecita Le vamos a hacer Una X Y le vamos a hacer Una D Vamos a borrar Acá tiene el borrador Borramos aquí Y ahí tenemos El XD ¿Qué tal? Es más Le vamos a hacer Una linda carita Así Circulito Y inclusive Podemos colorearlo Podemos decirle Que el color De su cara Sea de color Verde Ah pero Me tapa Me tapa La X y la D Creo Si Me la tapo Tengo que Tengo que Tengo que echar Para atrás Podríamos crear Dark Souls Se demora mucho Pero se podría Era un XD volador Pero bueno XD Es un XD Gaturo ¿Cómo agrupamos Seleccionamos todo esto? Seleccionamos todo Lo agrupamos Lo podemos mover Así tranqui Ahora si Le coloreamos La carita Le vamos a decir Que es Una carita Color verdosa ¿Cierto? Esto es como un paint Y ahora si Le vamos a añadir La cara De XD Que bueno Esta cara También creo Que le podemos Cambiar el El color La vamos a dejar Roja Para que resalte ¿Cierto? Roja ¿Se puede? No Bueno ya Bueno La cara roja Es una XD Con la cara roja ¿Qué tal? Y Vamos a ver Qué tal Nuestro Como hace 5 veces Vamos a verlo Primero como XD Dice Arroba Milerdaco Años 60 Camercialas Vinst Luego como gato Normal La Stiger Guión Bajo 10 Dice Ya probé El programa La Stiger Guión Bajo 10 Dice Me harta La voz Emoticón O cara Triste Bueno Haz tus propios Tutos Si Si no te gusta La voz De la chica Que hizo el tutorial Haz tus propios Tutoriales Y pones tu propia Voz Y se la compartes Al mundo Eso también es una opción Para que otros Que también como tú Bueno me voy a jugar Minecraft No les gusta la voz La Stiger Guión Bajo 10 Pueden generar Estas diferentes Cosas Bueno Dice Miller Miller me acaba de salir Un anuncio De aprende a programar XD Oye que chévere Anuncio de aprende a programar Que bueno Quiere decir que Que Twitch Está relacionando muy bien Los temas del título Y lo que estamos tocando Lo que estamos viendo A pesar de que Dice Yo chatting Y te está Mostrando cosas relacionadas Con el tema Y Y bueno Están guardando las cookies Y todo este tema Para control Bueno Que tal te pareció Tu XD volador Inclusive Yo pensaría Que podríamos hacer Que solamente sea El XD volador Si Twitch dice Que programación Igual a Red Bull Solamente Quitamos Ya no se va a llamar El gaturro Sino el XD Que no es volador Pero es bailarín XD Vamos a agrupar Todo esto Con esto Control Control Ah no No me deja agrupar Todo Si Lo agrupamos Lo podemos copiar Copiar imagen Y la podemos pegar Acá Bueno Le quitamos La cabeza De este Delete Y la pegamos ¿Se puede? Control V No Control C Control V Si Control C Control V Super Y ahí le podemos Poner otra cara Este perro Pues ya vimos Que también cambia Pero vamos a Estar con el XD Que hicimos Y vamos a A ponerle un fondito ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a ponerle Un fondito Que supongo que Eso debe estar En apariencia No Disfraces No Yo creería que es Aquí Elijo un fondo Super Bueno ¿En dónde ponemos A nuestro XD A bailar? Puede ser En un castillo En un dormitorio Puede ser En una cancha De béisbol Puede ser En un En el frío Y el lejano Ártico Puede ser En una playa En Malibú Puede ser Una playa En río Puede ser En un castillo Puede ser En el mar De una ciudad Puede ser En una flor Puede ser En un bosque Puede ser En una granja En un desierto Hay bastantes 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 Imágenes Y que sepan Que no solamente Están estas Si ustedes quisieran Pueden también Como hicimos con el gato Modificar Las de ustedes Y incluirle Sus propias Creaciones O descargas De internet Podrían ponerlos No sé En una batalla Contra Los personajes De Jojos O con Naruto Poner al XD Ahí A luchar Contra Contra Estos personajes En el parque jurásico Lo vamos a poner Porque no Aquí tenemos A nuestro XD En un tiempo remoto En el cual Los dinosaurios Podemos Ya que habíamos dicho Que yo quería un dinosaurio Vamos a poner A este dinosaurio Bonito Lo vamos a poner acá Como saludando A este XD Viéndolo como raro Y vamos a decir Que cambie el disfraz Vamos a hacer Que cambie el disfraz Donde está En apariencia Siguiente disfraz Siguiente disfraz Y en eventos Cuando 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 Que lo repita Por Por 10 veces Vamos a ver Que pasa Si lo hacemos así Aunque Si tenemos que decirle Que cuando Se presione también La tecla espacio Para que ambos Se solapen Porque al principio Digamos que es Un XD Ahí Tranqui Y un dinosaurio Viendo al XD Y cuando Cuando le damos La tecla espacio Uy pero Que paso ahí El 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 Dinosaurio Como que se asustó Y ya no hizo nada más Ah claro Porque Ya entendí Lo hizo 10 veces Rápidamente Lo hizo 10 veces Rápidamente Pero no dijo nada Entonces es mejor Que él también Diga algo Por ejemplo Que lo Que piense ¿Cierto? Que piense El dinosaurio Y Que diga Que Bien Baila El XD ¿Cierto? Que bien baila El XD Vamos a ver Si ahora sí Que bonito Que bonito Pero si se fijan Nuestro XD Siempre se va Moviendo De derecha A izquierda Y no hay algo Que al principio Lo ponga En esa posición Entonces Eso lo vamos a hacer De antes Entonces Vamos a decirle En En eventos ¿Cierto? Que cuando inicie Tiene que estar En una posición Específica Entonces ¿Cuál es esa posición Específica? Podemos decirle En la posición X Y en la posición Y Pero como estamos Moviéndonos Solamente ¿Qué es X y Y? Pues de pronto Ustedes se preguntan ¿Qué es eso? Posición X Sería La posición De Filas Y Columnas Entonces Posición X Y Posición Y Sería Horizontal Y Vertical X Y Y aquí Y aquí mismo Si se fijan En esta zona De abajo Dice Volví me había ido A hacer un cereal Doro Ok Doro Dice Cereal Que rico Que rico Espero te alimente Ese cereal Entonces Estaba explicando Que añadimos Un dinosaurio Que observa Al X De Bailari Dice Cereal De chocolate Que rico Cereal De chocolate Estaba explicando Que como el X De siempre va De derecha A izquierda Y se va Corriendo Hacia atrás Lo que podemos Hacer Es que Al principio Cuando se presione La tecla Espacio Este en una Posición Específica Antes de que Haga ese Movimiento Entonces le podemos Decir que En la posición X Yo con esto Gero un juego Plataforma XD Ven pero No entiendo Si se pueden Hacer juegos De plataformas También Correcto Donde esta Sería Girar Ok Ya Listo Posición X No Eliminar Bloque Este no Es este Ir a X Y Bien Al principio Antes de que Repita esos Pasos de Baile Vamos a decir Que se encuentre En la posición 174 Menos 20 Que es esta Posición De acá Y ya Yo creo que Con eso Ya quedaría Nuestro Nuestro Escenario Montado En el cual Nos imaginamos Un XD Prehistórico En el cual Un dinosaurio Lo está observando Mientras el baila A lo Michael Jackson Y va a hacer Su Demostración Artística Mientras este Dinosaurio Le va A estar Elogiando Pero para eso Tengo que saber Cuánto es 12301890312840912438749273489x02849420934802332x0 No Doro Clock Dice Miles Resuelvamos Eso es Faisil Presionamos Espacio Y Doro Clock Dice La respuesta Es 0 Bueno Ahí vimos Que Nuestro Señor Dinosaurio Y se quedó El Señor Dinosaurio A diferencia Del XD De volador Siguió Siguió Diciendo Que Que Bien Bailaba Si Vieron Por unos Por unos Instantes Y luego Termino Porque Parece ser Que al añadir Ah bueno Y si lo Volvemos A Posicionar El vuelve A estar En la parte Derecha O sea Vuelve Y se repite Como lo habíamos Dejado Antes Pausamos Con este Botón Rojito Podemos Pausar La Animación Sino Que No Me Del gato Con respecto Al Globito Ya que como la suma Y todo eso Está en paréntesis Da igual el total Ya que todo eso Se multiplica por cero Del dinosaurio Así que lo vamos a dejar Un poquito más bajo Para que El globito Del dinosaurio No se No 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 se pierda Con la Con la Demostración De baile del gato Dice Miller solo es la lógica 100 Y 90 Entonces vamos Posición X 100 Dirección Perdón 133 Menos 68 Ahí fue madre Casi la embarra Bueno Ahí está Bien Ahora sí Le damos play Doro clock Dice Miller again Caso con lo de la matemática Ahora vamos a hacer Que el dinosaurio Hable Porque no solamente El XD volador Va a ser Doro clock El dinosaurio También tiene que Aunque lo está pensando Vamos a hacer que haga Cierto Porque es un dinosaurio Entonces vamos a ir Al dinosaurio Que le damos aquí Clic derecho Al dinosaurio Clic izquierdo Al dinosaurio Y Vamos a agregar Un sonido Entonces Ahí Doro clock Dice Iniciar sonido Emoticón o cara triste Emoticón o cara triste Iniciar sonido Que sonido va a ser Eh No sé cuál es este sonido Doro clock No lo conozco Dice Miller cancelado Por no hacer caso Al chat Vamos a poner Así como un dinosaurio ¿No? Doro clock Dice Miller Me gusta Le vamos a subir el volumen Porque Está suave Ahí está Ahí está Le vamos a poner Aullido Dinosaurio Aullido Dino ¿Este poco era? Bueno Doro clock Nos acaba de escribir Lo siguiente Eh La suma El paréntesis El igual Total Todo Eso se multiplica Por cero Facilita Miller Solo es lógica Correcto Bueno Más lógica Era mirar Miller Hágame caso Con la matemática Miller Cancelado Por no hacer caso Al chat Listo Ya Miré el chat Ya Miré el chat Doro clock Calma Sound Por favor Calma Sound Efectivamente Todo multiplicado Por cero Da cero Es decir Doro clock Sabe muchísimas Matemáticas Pero digo que Vema mi problema Más arriba A un xd Si Ya lo vi Ya lo vi Todo entre paréntesis Multiplicado por cero Da cero Dice Hay au Ya Bueno Aquí terminamos Verifiquemos que El código Del dinosaurio Efectivamente Haga el aullido De dinosaurio Y Vamos a colocar Nuevamente Nuestro Proyecto A iniciarse Con la tecla Espacio Recuerde que fue La tecla Que dijimos Doro clock Dice La multiplicación Va primero Excepto si hay Paréntesis E y si hay Que si no hubiera Paréntesis Y así Está difícil Listo Aunque Para mi gusto El dinosaurio Hace muchos Braw Así que lo vamos a dejar Unos Cinco Seis Siete Braw Y ya con eso Terminaríamos ahí La escenografía Que nos acabamos De montar De un XD Prehistórico Bailándole A un dinosaurio Y bueno Como dice Como dice carito Espero les haya gustado Dice La multiplicación Va primero Excepto si hay Paréntesis Así que no hubiera Paréntesis Ya si está Difícil Correcto Es correcto Doro clock Tu si sabes De matemáticas Y por esa razón Y por esa razón Te va a ir Muy bien Si quieres Aprender Programación Bueno Ya con eso Ahí pueden ver Tenemos un Codiguito Para el Para el Gaturro Que no se va a Llamar Gaturro Le vamos a Poner XD Prehistórico Prehistórico Y el Dinosaurio Que lo vamos A llamar Dino Carito Dike Miller Es inteligente Por saber Programar Y no Creo que No lo va a Decir Pero bueno Ya con eso Terminaríamos Acá Si quieren Decirnos Algo Confirmen Por favor Confirmen Por favor ¿Quiénes quedaron? Creo que solo quedó Doro Un saludito Espero no haberlos Invadido tanto Con tanta información A todos los que Nos estuvieron viendo Y un agradecimiento A todos los que Nos vean En el Youtube Espero les haya gustado Esta clasecita Inicial de programación A ver como confirmen Solo estoy Yo le dije Miller Solo estaría Yo Correcto Y por esa razón Aquí te regalo Doro Clock Este Hermoso Este hermoso Cositos de programación Que hicimos Que inclusive Hay forma De descargarlo Vamos a ver si Me deja Publicarlo O descargarlo Para Beneficio de todos ¿Cómo es? Música Traductor ¿Cómo hacemos Para descargar Un scratch? Doro Clock Dice Yo voy a hacer Un juego De plataformas De un XD volador Agregar comentarios Esto es igual Y no sé Esto acá No Esto acá No ¿Dónde estaría? Ah Archivo Archivo Subir desde tu Guardar en tu computador Editar Guardar En tu computador Lo vamos a guardar Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Subir Y lo vamos a subir Ah ok Cuando ustedes quieran Cargarlo Cargarlo Lo vamos a compartir Por Discord ¿Vale? Voy a decir En Compartamos Que Miller hizo Un estream De programación Para que este estream No quede en el olvido Correcto Vamos a Descargas Y les comparto Por Discord Lo compartamos Dice Es importante Que ustedes puedan Compartir Esto Fue Lo que Programamos Juntos En estream A propósito Todos los que nos están Viendo en En YouTube Que sepan Que Las redes Las van a encontrar Acá abajo En la descripción Ahí pueden Incluirse También A este A este Discord A este Discord Y Ya saben O sea Por ejemplo Vamos a Vamos a cerrar Este Scratch ¿Cierto? Nos salimos Vamos nuevamente A Les voy a explicar Ponen Scratch Online Scratch Online Ingresan Crean Una vez están acá En creación Le damos Archivo Subir Desde su Computador Y el El archivo Que les compartí Ahí Por Discord Lo abren Y él Me trae Todo el proyecto Que lo pueden Observar Acá Y le pueden Dar La tecla Espacio Está bonito ¿No? ¿Les gustó? Está bonito A mí me gustó Y bueno Eso es todo Eso es todo Lo que tenía Para explicarles hoy Sí Sí Está El XD Y eso es todo Amigos Nada ¿Algo que decir Al final Para cerrar Esto En que sigan A mierda Con TikTok Síganos en TikTok A Oro Cloco Y a Miler Daco Claro que sí Bueno No siendo más Espero les haya gustado Haya sido de su agrado Nos veremos en un próximo Directo Recuerden Mañana continuamos Con Carito Gamer Esperaba más Emoticón O cara sonriente Esperabas más Pues más adelante Vamos a aprender más Claro que sí Por ahora La tarea La tarea La tarea que les dejo Para los que están En vacaciones Y no tienen tareas Hagan su propio Scratch Sí Dades Gracias por revivir Hagan su propio Scratch Ahí se los compartí Por Discord El que yo hice Si quieren pueden usarlo De ejemplo Hagan sus propios Scratch Yo sí tengo tarea Pero me vale Y lo comparten En Compartamos Dice Siempre estoy aquí Siempre estás aquí Gracias Grande De corazón Bueno nada Muchas gracias a todos En serio Dice Le dices omnipresente Omnipresente Sí Es una deidad El Daes Tiger Pero bueno Ya saben ¿No? Por favor Tarea para el próximo viernes Exacto Quiero ver Aunque sea un Scratch Facilito Sencillito Hecho por ustedes Lo descargan Así como les expliqué Lo comparten Ahí en Compartamos Que yo lo pueda abrir La próxima semana En el directo El viernes Y podamos ver Todos juntos En directo Las creaciones Que han hecho ustedes En mi caso Fue el XD Bailarín El de ustedes Puede ser cualquier cosa Me voy a regalar un baile En Fortnite Con el código MillerDaco A menos que haya algo Que me guste mucho XD Claro que sí Bueno Nada Arigato Sayonara Ni no ni no Ni no ni no Chao A todos Nos vemos En otro directito No ni No ni no Bye